Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Paridad de Escarol TV. Hoy vamos a elaborar unas sandalias con cuero trenzado. Bienvenidos. Lo primero que vamos a tomar son dos metros de cuero trenzado color beige. Vamos a doblarlo por la mitad y vamos a colocar este herraje dorado en toda la mitad del cordón. Ya una vez tenemos el herraje en el cordón, vamos a dejarlo en un espacio así y vamos a colocarlo. En este pedacito aquí de la sandalia, en este cuerito que tenemos aquí. Entonces vamos a colocarlo de esta forma y vamos a pasar por aquí. Entonces nos va a quedar así. Esto es lo que nos va a sujetar el pie en la sandalia. Ahora vamos a colocar los tubitos que nos vienen en el kit. Podemos quemar un poquito o si quieren ustedes le echen un poquito de pegante para unir un poquito las puntas y podemos trabajar más fácil. Vamos a colocar cuatro tubitos en cada una de las tiras. Tres, 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 cuatro, tres, uno, y vamos a colocarlas en la parte de adelante del cuerpo. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo con la otra tira, quemamos un poquito para que ya se una, nos queden un poquito más tiesa, ya después cuando ya terminamos pueden cortar esos pedacitos para que no se vean quemados y colocamos los cuatro tubitos. Los colocamos también al inicio de la sandalia, van a distribuirlos de acuerdo a lo que ustedes consideren, esta es la parte de adelante del pie, entonces aquí vamos a comenzar a colocar en estos espacios los herrajes, entonces cada herrajecito le debemos de colocar una argollita, abrimos las argollas, recuerden como ven de abrir las argollas de esta forma, tirando un lado hacia arriba y el otro hacia abajo, colocamos el herraje, bueno aquí de una vez podemos colocarlo en esta partecita, en este tramo inicial de la sandalia, entonces aquí lo que vamos a hacer es que como el cuero es trenzado vamos a coger como una hebrita y en esa vamos a colocar la argolla, si ven no la coloque en toda la, en todo alrededor del cuero trenzado sino sobre una hebrita, para que ella me quede más fija, esto mismo lo vamos a hacer con los otros tramitos, bueno aquí ya hemos colocado, repasamos vamos, hemos colocado los cuatro tubitos y en cada uno, en la mitad de cada uno de los tubitos hemos colocado un herraje con la ayuda de una argolla, recuerden que no hemos pasado la argolla por alrededor del cuero trenzado sino que hemos decidido colocarla como en una hebrita de la trenza, para que nos quede más fijo, ya después de colocar esta parte vemos que las sandalias tienen aquí estos dos cueritos, entonces vamos a pasar por esto, por un extremo, una tirita de estas, por uno de ellos, esta es la que nos va a ayudar a sujetar el pie, luego de esta, las sandalias vienen con este resortico que es el que va en el talón, entonces vamos a colocarlo en esta posición y ya después de colocar esta vamos a colocar los otros cuatro tubitos que nos quedan, entonces son ocho tubitos por cada lado, bueno, entonces ya cuando colocamos las dos tiras y hemos colocado en las dos tiras ocho tubitos, los cuatro que son en la parte inicial con los herrajes y otros cuatro en la parte final sin herrajes colgantes, entonces ahora lo que vamos a hacer es que en las punticas del cuerito vamos a colocar estos cubitos dorados, hacemos un nudito, para asegurar que no se nos vayan a salir los tubitos ni los demás herrajes y adornar mejor la sandalia, si no consiguen la sandalia en el mercado pueden utilizar este cuerito como el Berfus Sandals que habíamos hecho en un programa anterior, se puede utilizar de la misma forma, sino que aquí en la parte inicial esto lo utilizarían como si fuera el dedito, el dedito de la mitad, aquí lo podrían colocar, y de esta forma ya hemos terminado, espero que les haya gustado el programa, recuerden dejar todos sus comentarios, si tienen alguna duda o alguna inquietud, bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy, recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variadascarol.net no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios, chau 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 chau